La próxima canción a mí me llega muy de cerca porque en este afán de que cada una de ellas tenga un sentido profundo el próximo concepto, por Dios que me llega tiene que ver con el apego a la tierra, a las raíces, a los recuerdos a ese lugar donde uno se siente perteneciente hay de hecho, y se las recomiendo, una película maravillosa que se llama Un Lugar en el Mundo, que hace referencia precisamente a que existe un sitio en el planeta donde uno tiene un lugar dentro del corazón, a veces es el lugar de la infancia de los recuerdos, de la casita de los viejos, en fin es un lugar donde está nuestra raíz, donde están nuestros primeros amores donde están nuestros primeros recuerdos a veces son los lugares donde nosotros nacimos a veces son los lugares donde tuvimos nuestras más lindas experiencias a veces son los lugares donde simplemente sentimos que hay una parte nuestra que nuestro corazón pertenece a esa tierra Claro que sí, y particularmente esta que es la cuarta canción en competencia hace referencia en este concepto a esta tierra Tierra de vides, de vinos, tierra de cordillera, tierra guasa, tierra profundamente chilena por ello, el concepto de esta canción habla de la pertenencia a la región del Maule y particularmente a Molina Habla de nuestras raíces, habla de todos esos trabajadores esas mujeres trabajadoras también esas mujeres que representan esta tierra de Molina esos hombres también y mujeres que se levantan muy temprano a trabajar nuestras tierras Hemos visto estilo canción, estilo cueca y la próxima es estilo trote representando a Lontué Fuerte el aplauso para Amor y Tierra interpretada por el grupo Cuyaca el autor y compositor don David Mendoza Montesino Fuerte el aplauso para ellos Sabes que yo te quiero y lo anuncio y lo anuncio al cielo recogiendo los frutos que nos da Dios reflejando los soles entre las vides pensando en tu sonrisa y en el amor Cada mañana salgo a buscar sustento que a veces no me alcanza para subsistir Miro y le rezo al cielo por este suelo Canto por esta tierra que nos entrega frutos del sol Canto por esta tierra que florecida nos abrazó Canto por tu sonrisa y por tu tristeza y el desamor Canto porque te quiero y te canto siempre con emoción Canto por tu sonrisa y el desamor Canto por tu sonrisa y el desamor Canto por tu sonrisa y el desamor Canto por tu sonrisa y que se arruzó Canto por tu sonrisa y el desamor Jesús que era que se armazó Canto por tu sonrisa y el desamor ¡Gracias! Canto por esta tierra que nos entrega frutos del sol Canto por esta tierra que florecida nos abrazó Canto por tu sonrisa y por tu tristeza y el desamor Canto porque te quiero y te canto siempre con emoción Canto por esta tierra que nos entrega frutos del sol